Hola Rodrigo Salinas, jugador del Toluca y estoy muy contento de estar aquí. Les mando muchas felicidades en estos días y saludos. Y vengo a dar todo aquí con el Toluca. Y este, vengo a entregarme, entregarme fuerte en este centenario que tienen. Creo que es muy importante para ustedes. Y vengo a estar a la altura del equipo, del club. Y a la altura del centenario que hay que estrenar este estadio con el pie derecho. Y vengo a aportar todo, vengo a aportar trabajo. A luchar siempre por ustedes, por esa gente que siempre apoya al equipo y por este escudo. Abrazo y nos vemos pronto.